Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico, Jogs of Ocery. Espero que estéis todos bien y que estéis disfrutando de todos y cada uno de los contenidos que os ofrezco en este canal. Si al finalizar este contenido os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal. Esto es importante para que nuevos adeptos a las artes oscuras puedan unírsenos creciendo así nuestra comunidad, además de evitar que os perdáis ningún contenido nuevo del canal. Finalmente me encantará saber vuestra opinión y valoración de los contenidos con el fin de mejorarlos cara al futuro a través de la sección de comentarios bajo cada vídeo. Dicho esto, estimados cultistas, acompañadme y disfrutad del contenido de hoy, que no es otro que una nueva entrada a nuestra enciclopedia universal de los mitos de Cthulhu, que con mis conocimientos sobre esta temática y la correspondiente investigación sobre el término elegido, os traigo regularmente en esta sección del canal. El concepto, o en este caso tipología de criaturas extraterrestres que analizaremos, es el de los dioses exteriores. ¡Comencemos cultistas! Lo primero que debemos aclarar es que dentro del panteón de criaturas o deidades extraterrestres creadas por Lovecraft, existen tres grupos bien diferenciados. En uno de los contenidos anteriores hicimos mención a ellos y se trata de los arquetípicos, los primigenios y los exteriores. Estos últimos son los que analizaremos a continuación. Si estableciéramos una jerarquía de deidades extraterrestres Lovecraftianas, los dioses exteriores ocuparían el escalón más alto de la misma, debido a su superioridad en cuanto a poder e invulnerabilidad respecto a las otras dos tipologías que he mencionado. Es importante señalar que los dioses o deidades Lovecraftianas nada tienen que ver con el dios cristiano o maometano o budista. Sobre todo los llamamos dioses por sus titánicas dimensiones, su poder inconmensurable y su carácter inmortal. Es importante remarcar que estas criaturas no son dioses tal como entendemos los humanos este término, sino que son criaturas extraterrestres de inmenso poder y características extraordinarias. Algunas de ellas, por ejemplo, son las encargadas de arregir sobre las fuerzas del universo, pero en términos generales suelen buscar conquistas, diversión o control sobre el cosmos y todos y cada uno de sus moradores, astros, estrellas e incluso dimensiones. Aclarado esto y centrándonos en la tipología que nos ocupa en este vídeo, que son los dioses exteriores, diremos que se les llama así porque son horrendas criaturas extraterrestres que habitan en los confines del universo. Este grupo de dioses son personificaciones de las fuerzas que rigen en el cosmos, y son las que mantienen el orden en el mismo. Tienen un poder infinito y limitado, aspecto importante porque los diferenciará de otros grupos de deidades Lovecraftianas. Son también inmortales y están compuestas por un reducido número de integrantes. Estas criaturas extraterrestres difícilmente contactan con otras razas del cosmos, ni tienen deseos ni ganas de perder su tiempo con ellas. Sus más conocidas manifestaciones en la Tierra suelen ser fruto de cultos horribles cuyos miembros adoran a esas divinidades, es decir, a esos extraterrestres. De este modo es fácil deducir que sin cultos, el conocimiento o aparición de las mismas en la Tierra hubiera sido nulo. Sin embargo, y a pesar de lo mencionado anteriormente, hay uno de ellos al que sí le gusta y participa del trato con los humanos y otras civilizaciones del cosmos por iniciativa propia, con fines malévolos fundamentalmente. Dentro de este grupo de dioses o criaturas extraterrestres, nos encontramos con las siguientes que analizaremos individualmente y extensamente en otros contenidos del canal. Tendríamos a Asasov, el sultán demoníaco. También tenemos a Yog-Sosov, el todo en uno y el uno en todo, también nombrado en otras ocasiones como la llave y la puerta. Yuv-Nigurath, la cabra de los mil retoños. O el mismísimo Nyarlathotep, el mensajero de los dioses, y al que me refería anteriormente como promulgador del contacto con otras razas con fines malignos o simplemente por diversión. Además, esta última divinidad, como veremos, suele ser el nexo de unión entre los dioses exteriores y sus puntos diabólicos en los planetas y civilizaciones del universo. Las deidades menores dentro de este grupo de criaturas extraterrestres, definidas así en contraste con los anteriores por su menor importancia o poder respecto a las otras, son por ejemplo Tulsa, Daolov o Abhov. No se tiene constancia de relaciones entre estos, los dioses exteriores, y algunos de los otros dos grupos de deidades, arquetípicos y primigenios. Sin embargo, parece que sí la hay entre Yuv-Nigurath y Hastur, una de las deidades primigenias, a tenor de ciertas informaciones o cuentos de horror cósmico consultados, pero en cualquier caso esta sería la excepción y no la norma. En cualquier caso, a mi juicio, Lovecraft no pretendió nunca que hubiera relaciones claras entre las distintas tipologías de deidades, y de hecho, como ya dijimos, fue su discípulo August Derlef quien organizó las criaturas creadas por Lovecraft al respecto, creando incluso la batalla eterna que mencioné en otro contenido, entre arquetípicos y primigenios, ayudados estos últimos por los exteriores, que nuevamente contradice las líneas principales o filosofía lovecraftiana de los mitos, que como adelanté, ignora cualquier relación posible entre las tipologías de deidades. No obstante, añadiré que la introducción por parte de Derlef de esta supuesta batalla infinita entre deidades, al contrario de mi opinión sobre otras de sus aportaciones a los mitos, me parece interesante, siempre y cuando partamos del hecho de que todas ellas persiguen los mismos objetivos respecto del resto de civilizaciones del cosmos, es decir, ignorancia y desprecio total. Algunos estudiosos y analistas mantienen que los dioses primigenios que analizaremos en un próximo contenido de esta enciclopedia pudieran ser dioses exteriores en estado larvario, lo que no me cuadra para nada, pues esto implicaría que no habría delimitación alguna en cuanto a miembros de las distintas tipologías de deidades, pues en algún momento los que hoy son primigenios, en el futuro serían exteriores. Claramente esto contradice lo escrito por Lovecraft al respecto. Por otro lado, otros autores, discípulos de Lovecraft, han aportado sus monstruosas deidades a las filas de los primigenios, pero en raros casos a los exteriores o a los arquetípicos. De hecho, para ser estrictos, deberíamos considerar a las criaturas extraterrestres creadas por Lovecraft como la base de la que partir como clasificación válida de las mismas. El resto de miembros de las distintas tipologías de deidades son clasificadas en una o en otra en función, a mi modo de ver, de dos cuestiones. La información aportada por el creador de cada una de ellas en sus cuentos, o por mero capricho de Derlef en función a sus criterios propios. Esto mismo ocurre con la delimitación de principales o menores dentro de cada tipología de criaturas, ya que nuevamente esta diferenciación es fruto de Derlef y otros autores, y no de Lovecraft. Se suelen identificar a los dioses exteriores de los mitos de Cthulhu creados por Lovecraft con los otros dioses del ciclo onírico creado por este mismo autor. La obra de Lovecraft, a grandes rasgos, se puede dividir en dos ciclos, el onírico y el de Cthulhu o mitos de Cthulhu. Dentro del primer ciclo, el onírico, encontramos a los otros dioses que básicamente protegen a los dioses menores de las tierras del sueño. Uno de ellos, nombrado en algunos cuentos al respecto, es Niarazotep. Por este motivo, se tiende a identificar a los otros dioses del ciclo onírico de Lovecraft con los dioses exteriores del ciclo de Cthulhu, aunque al desconocerse más deidades integrantes de los otros dioses, por no haber sido mencionados por este autor en sus cuentos, no se puede afirmar rotundamente que sea así, aunque todo parezca indicar que lo es. Los dioses exteriores estarían liderados por Asasov, el caos idiota o sultán demoníaco, que habita junto al resto de deidades exteriores en el profundo cosmos, poblando la oscuridad del espacio. Dentro de los dioses exteriores menores, se encuentran los flautistas amorfos de Asasov, cuya misión es mantener en calma y estabilidad a esta deidad a través de sus melodías cálidas y aflautadas. De no ser así, las enormes fuerzas concentradas en esa criatura se liberarían causando un caos tan tremendo que el propio universo al completo estaría en riesgo de ser destruido. El aspecto general de los exteriores suele ser abominable, monstruoso, amorfo e inasumible para la mente humana, de ahí que lo más probable si alguna vez los llegáis a contemplar en sus formas más diabólicas, acabéis locos o muertos. Finalizaremos esta revisión del concepto de los dioses exteriores, con una escueta referencia a la batalla eterna entre arquetípicos y primigenios, en las que los exteriores serían aliados de estos últimos. Se puede resumir como una guerra de poder entre bestias extraterrestres fundamentalmente. Los humanos y el resto de razas del universo somos el último eslabón de sus preocupaciones, como podéis ver. En cuanto a la razón de esta batalla, hay varias teorías no contrastables objetivamente. Una de estas teorías afirma que los dioses primigenios fueron creados por los dioses arquetípicos para servirles como esclavos, y al rebelarse los primeros contra los segundos liderados por el gran Cthulhu, los segundos encerraron a los primeros en diversos emplazamientos del universo, incluida la Tierra, utilizando el símbolo arcano, un sello mágico. Otra de las teorías es que las deidades primigenias fueron en su origen deidades arquetípicas, que por intereses egoístas o de conquista, se desligaron de ellos con el consiguiente castigo por parte de las restantes deidades arquetípicas, del modo descrito en la teoría anterior. Según se cuenta en las horribles páginas del grimorio de contenidos mágicos y prohibidos más importante de todos, el Necronomicon, cuando se ve en una determinada combinación de estrellas y planetas en el cosmos, el símbolo arcano estará en su momento más vulnerable, y es el que esperan pacientemente las deidades primigenias en sus prisiones estelares para escapar de su letargo eterno y con ayuda de los dioses exteriores vengarse de las deidades arquetípicas destruyéndolas, para a continuación conquistar el universo. Las teorías de las que os he hablado se basan en el estudio de referencias literarias o documentales recogidas en grimorios o libros malditos, como por ejemplo el Necronomicon. Los autores de estos libros impíos, mediante el uso de drogas o conjuros mágicos, supuestamente tuvieron contacto con los mundos de pesadilla en los que moran estas criaturas avernales, y de ellos extrajeron la información que os proporciono en este contenido, además de mis propias investigaciones sobre estas deidades. Y esto es todo en lo que respecta a los dioses exteriores. Espero que este contenido os haya resultado esclarecedor e interesante. Nos vemos en una nueva entrada de esta enciclopedia universal de los mitos de Cthulhu, solo aquí, en tu canal de horror cósmico favorito, Jog Zothotheri. No olvidéis dar me gusta a este contenido y suscribiros al canal activando la campanita para no perderos nada, si aún no lo habéis hecho. Nos vemos muy pronto ocultistas. Ya, ya, Cthulhu Fang. Gracias. 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 Gracias.